Después de mucho tiempo, un político necesita espacios para analizar grupos políticos y Alianza para el Progreso, que lidera el Giro de Zaracuña, reúne las ideologías que un político ve como espacios a trabajar. ¿El APRO ya no cumplía eso? Educación, para mi concepto no. Y creo que en esta oportunidad de apoyo a la juventud, me siento cómodo, me siento libre, de ser una opción realmente sincera de una transformación en la región. ¿Pero podríamos creer en ese cambio cuando se habló mucho de las firmas que desaparecieron, cuando usted estuvo trabajando en el tema del presidente Álvarez Aguilar? Yo quisiera aclarar a muchas personas que tienen todo el derecho de tomar dudas. Nosotros fuimos, y quien habla fue el único que se opuso a Álvarez, el único. Nadie más, por temor o por dudas o por conveniencias, se juntaron a nuestras firmas. Hacer un tema de la revocatoria cuesta mucho dinero. Tocamos puertas amigos, hicimos prácticamente lo que nadie hizo. Solos, aisladamente, huerfanamente, casi huérfanos, casi llegamos a la revocatoria. Muchos dicen, pero no alcanzaron. No lo alcanzamos, estuvimos solos. Tal vez si hubiéramos contado con un poco de apoyo de ustedes o de algunos de ustedes, otra vida de la historia y no se hubieran entendido. Lo juro por mis hijas, por mis hijos, por mi madre, nunca negociamos con Álvarez. Con Álvarez no se puede creer. Por eso estoy con mi conciencia tranquila, muy feliz, con la ofrenda en alto de estar aquí en Guaraz. Jamás se negoció. Por eso estamos acá, muy felices y contentos, para hablar directamente. Ojalá que esta vez nos apoye. Y así como las firmas que faltaron, los votos nos sobren para cambiar una región que prácticamente requiere apoyo a la agricultura, a una región que necesita apoyo al campesino, prácticamente una lactose para todos los colegios y tantas cadenas productivas en la cual el desempleo es una gran preocupación. No solamente pequeñas obras de cemento, sino grandes obras como el hospital que hasta ahora no se construía. Si nos preocupa, doctor, muchos se preguntarán, ¿no? Lo vemos ahora como candidato a Valentín Fernández, pero desapareció después de que dejó también la gestión y también hubo una serie de cuestionamientos en su trabajo como alcalde. Mire, en política siempre va a haber cuestionamientos. Y el mejor cuestionamiento es modernizar a Nuevo Chimbote. Un cuestionamiento para los adversarios. Si transformamos a Nuevo Chimbote, estamos convencidos de que nosotros cumplimos lo que prometemos y vamos a transformar la región. Ahora, ¿su candidatura hacia dónde va, doctor? Bueno, el día jueves los invitamos a estar aquí el presidente del partido de la Universidad de la Cuña. Para mí sería un honor representar a la región. Él va a venir a proponerme, voy a ser a Nuevo Chimbote, voy a ser a Chimbote o voy a la región. Y si es a la región, para mí, soy un soldado.